Es un laberinto y he escuchado que en las noches todo se despierta, ¿sí o no? Sí, 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 entonces hay que tener cuidado. Bueno, cuéntanos, ¿tú qué estás haciendo aquí en el American Museum of Natural History? Bueno, yo aquí estoy trabajando como un especialista en informática de la biodiversidad. ¿Qué es un especialista en informática de la biodiversidad? Suena muy complejo. Sí, suena muy complejo, pero en realidad no lo es tanto. Lo que hago y lo que hacemos con otros colegas es aplicar las nuevas técnicas y tecnologías a nivel de computación en pro de la biodiversidad. Trabajamos con datos sobre biodiversidad, datos espaciales, datos biológicos. Trabajamos organizando estas bases de datos, curándolas, también desarrollando herramientas informáticas que apoyan productos investigativos. Y pues yo ahorita me encuentro en el Centro de la Conservación y Biodiversidad. Entonces, ahí es donde las aplicamos en proyectos de conservación. ¿Tú no se imagina cuando uno, los temas de biodiversidad es mucho como de campo, de ir, de estar allá buscando las especies, pero tú dices que también un componente muy importante que se hace a nivel de computación, o sea, como de manejo de esa información que se colecta en los ecosistemas? Claro, eso es importantísimo ahora, mucho más, porque toda esa información que se está colectando y que se está recogiendo cada vez es en mayor volumen, mayor cantidad, y eso toca organizarlo, toca prepararlo y toca dejarlo listo para poder usarlo en análisis, en diferentes procesos que se están realizando ahorita con herramientas informáticas, pues aprovechando todos estos avances, como inteligencia artificial, machine learning se está aplicando mucho, entonces es también como dejar lista esta información y utilizarla para eso, para procesos y análisis. Dijiste machine learning, o sea, si está revolucionando el aprendizaje de máquinas, inteligencia artificial, ¿el estudio de la biodiversidad ha medido ante computadores? Bastante, en muchas ramas diferentes, ahorita por ejemplo hay proyectos, sobre todo con el tema de monitoreo, con cámaras trampa, hay mucho apoyo para identificación de imágenes de manera automática. Ah sí, o sea, la cámara toma la foto y le dice qué especie es y nadie tiene que revisar eso. Pues ahí es a donde se quiere llegar, pero ahora pues lo que se hace es que se baja un poco la participación de los expertos que tienen que estar viendo montones, miles y miles de imágenes, ya por medio de modelos de inteligencia artificial te pueden decir, en esta imagen hay algo especial, revísalo, o en esta imagen está esta especie, y ellos tienen que comprobar que efectivamente está ahí o no, pero cada vez tienen un mayor porcentaje de acierto en identificación. Tú estás trabajando en un museo de Estados Unidos, ¿tu trabajo también tiene que ver con, o sea, tiene que ver más con biodiversidad de Estados Unidos o también tienen la oportunidad de trabajar con biodiversidad del neotrópico o incluso de Colombia? No, pues lo que más me gusta también de este trabajo es que trabajamos con biodiversidad en muchas partes del mundo, ahorita tenemos un proyecto en Colombia, tenemos otro proyecto en Vietnam y también proyectos locales, entonces se trabaja con biodiversidad casi de muchas partes del mundo, entonces eso creo que es bastante satisfactorio. ¿Cómo es un día normal tuyo de trabajo? Porque muchas personas no tienen ni idea de cómo es trabajar en un museo, es que vean esto, vean esto, o sea, cómo es trabajar en un lugar así, ¿a qué horas vienes aquí? ¿Cómo llegas en Transmilenio? Sí, yo en Transmilenio de acá, que es el metro de la mañana, tipo 9 de la mañana estamos ingresando, tenemos unas oficinas y laboratorios que están como, digámoslo, detrás de cámaras, no las pueden ver los visitantes normalmente, y ahí tenemos pues todo preparado, tenemos nuestro lugar de computación, informático, también hay oficinas normalitas, hay laboratorios de genómica, o sea, es como todo otro museo detrás del museo, es bastante especial de ver, pero pues desafortunadamente no está, no es accesible para los visitantes, pero ahorita en el nuevo edificio hay un espacio donde pueden ver un poco más cómo es esa parte de investigación, más allá de solo las exhibiciones. O sea, esa gente que estamos viendo acá, estos turistas no saben, no ven esa parte. No, por ahora no, ya pueden ver un poco más, las colecciones se están mostrando en el nuevo edificio, pero son poquitos comparado a todo lo que hay detrás. ¿Tú crees que eso hace falta? Porque para mí que la falta de demostrar el detrás de cámaras también nos desconecta un poco de la gente, y al desconectarlos de la gente, perdemos confianza con la gente, y en momentos clave, donde nos toque tomar decisiones acerca de nuestra propia biodiversidad, acerca de cambio climático, acerca de pandemias, acerca de terremotos, pues la gente no nos va a escuchar porque si no tienen confianza, terminan escuchando al que habla más duro, al que habla más rápido, y no al que sabe más. ¿O tú qué opinas acerca de si sí estamos desconectados o no de la gente? Yo creo que sí hay una desconexión, y lo bueno es que ahorita veo que es como esa desconexión, hay una conciencia sobre la existencia de esa desconexión, y por eso hay esfuerzos como en intentar llevar la ciencia a las personas de una manera como lo hacen ustedes, por ejemplo, pero es importantísimo, y aquí, como les digo, yo he visto que lo están haciendo, llevando las colecciones al público, las colecciones estaban completamente separadas, ocultas, ahorita ya hay una parte y uno puede ir allá y ver tal vez, a veces a los científicos, a los biólogos, trabajando con especímenes, buscando en las colecciones, eso es interesante, y poco a poco la idea es como acercar más la ciencia de lo que está detrás del museo a las personas. No, pues lo que me sucedió es que recién llegado, creo que llevaba dos semanas aquí, tenía una reunión en el primer piso, mi oficina está en el quinto piso, y pues yo decidí probar por uno de los tantos caminos o atajos que hay solo para staff del museo, pero pues todavía no me lo sabía todo, comencé a subirme en los diferentes ascensores, a meterme por pasillos, y en un momento no sabía dónde estaba, había unas puertas que no podía abrir, entonces estaba preocupado porque tenía la reunión, ya estaba sobre la hora, eso no sé cuánto caminé, leí la vuelta tres veces al museo por los diferentes caminos donde estaba, finalmente hasta que vi a alguien de vigilancia que me ayudó y me sacó, llegué casi 30 minutos atrás de la reunión, me tocó disculparme, súper apenado con todo el mundo, pero pues entendieron y creo que a todos les causó mucha gracia, y creo que a todos les pasó porque es muy grande por debajo y tiene muchos caminos, es todo un laberinto, entonces es un laberinto y he escuchado que en las noches todo se despierta, ¿sí o no? Sí, 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 entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Daniel, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia, paz y marcelos. Ciencia, paz y marcelos.